Hola chicos, ya lo siento, en pleno directo se ha caído internet, no vuelve, ni pa Cristo no vuelve, mañana reclamaré al servidor, así que nada, vamos a ver si acabamos de pasar el Tekken 3, perdón, se nos quedaba Arkei Hachi y otro más. No vuelve, si volviese ahora, volvería al directo, pero no tiene pinta de que vaya a volver, ha recetado el modem como 6 veces. Es que ya no tengo ni ganas, ya. No, ya lo siento. 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 Se me mata, Ego Bolt. y hay otro vamos, la primera es que de una me alimenta 25 vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos no, no Final Round Fight Fire 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 Internet Fire 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 ¡Vamos! un jihachi me cago un bro no, lo he liado, lo he liado lo estaba haciendo bien lo estaba haciendo bien tío no creo que no hay nada contra este dos balas dos patadas mierda dos 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 Joder Nacho. Si, sin cargar. Y si vos entere en internet. No hombre, hola. Hombre. Hombre. Y aquí hay internet sin resetearse. Muy bien. Muy bien. Me ha sido desconectado, pero si no tengo internet. Cojones debo desconectar. Ya le gana a este dos veces. Patada baja, patada baja. Venga, 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 venga. Perfecto. Vale. Vale, ya. Vale. 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 un pozo de pichos raro agachate bien, agachate bien tío venga, una, venga ponemos dos oportunidades para hacer dos pero con calma tío no 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 vamos, vamos, vamos vamos tío no vamos 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 you win vamos 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 chicos 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 vamos 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 Gracias.